Amigos, que tal les va, miren yo aquí en la casa, que todavía no termino de hacer nada, me hice las cejas No le gusta, me hice las cejas para, es que no me quiero maquillar ahorita en este tiempo que vaya a estar en la casa A ver si se me mejora un poco la piel, porque yo me maquillo todos los días, porque yo no salgo al trabajo si no estoy maquillada Voy a hacer videos de maquillaje y voy a estar haciendo algunas cosillas, pero primero que nada voy a limpiar mi casa Pero right now voy a comer, que ya tengo hambre y yo sigo con esto, toda la mano ni me urge, ni me urge amigos No es algo que me hurja por el momento Y pues vamos a comer, que lasaña tengo muchísima, porque una cosa es al güero y a mi nos encanta porque amamos el queso Pero Cristian es un poco, Cristian es como, ah, güero No, a el no le gusta el queso ricota, no le gusta que se sienta aguado No le gusta la crema, no le gusta nada cremoso, eso no le gusta Entonces el queso ricota no le gusta, no le gusta el sour cream, que más no le gusta Un chingo de cosas, ay no, que horror, que dolor de cabeza Entonces se come, le sirvo la lasaña y le estás aquí, saque el queso Ay no, hasta me da dolor de cabeza de verlo Ay amigos, ya los viles están llegando, eso no para Eso no para, no para, no para Miren, ya me lo van a descontar el marzo 29, no manchen Uy, uy, no paran los viles El vile del agua ya llegó para el 30 Ni modo, ¿verdad? Pues sí amigos, así están las cosas Ahorita voy a comer, vamos a comer una lasañita Bien rica y sabrosa Que ya ahorita que, bueno ayer salidita, recién salidita del horno Pues así como que el queso todo desparrabado Pero ya ahorita fría, así nada más Corto el pedazo y lo caliento ya se ve con más cuerpo La verdad es que mi lasaña se ve deliciosa, está deliciosa, deliciosísima Mmm, I like that part Ok No tienes hambre Voy a calentar esto Miren amigos, la verdad he estado aquí en la casa No he hecho gran cosa porque Ah no Ah no, no sé, no sé Estoy con bastante ansiedad Y la ansiedad, en la ansiedad me da por comer Me da por estar nada más picando No tengo hambre En verdad me serví de comer No me comí todo Me comí nada más la mitad de la lasaña Porque realmente hambre no tengo Pero como voy a echar ahorita Esto lo consigo en Walmart Ah, tiene, tiene Atsa Akai ¿Cómo se dice? Aquí dice la pronunciación ¿Dónde está? A-sa A-sa-i 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 Es una blueberry que viene de la Amazonia Es de Brasil Y es, yo la tomaba en polvo Pero ahora la compré porque es muy cara Yo la tomaba en polvo Y se la ponía en mi licuado Todas las mañanas Pero la, la mera verdad si está Si es bastante cara Entonces, ah No encontré, lo vi Y dije Pues bueno Y viene con Con esta Granola Y esta Es la que La de proteína Esta la original Pero esta no la traje Me gusta más esta que tiene Que es de proteína Que tiene El almond butter Y pues así se ve Se calienta 30 minutos En el microwave 30 segundos Miren que ricura Ya voy a bajar un poquito esto Me veo bien rara Nada más con las cejas Así Es que no Les digo que no voy a usar Makeup ahorita Ah, miren Es, es un poquito congelado Nada más Ya revuelvo la La revuelvo todo A-sa-i Manu Bazzileño Y está bastante rico Ah, no les recomiendo esto Porque tiene mucha Pero mucha Azúcar ¿Cuánto tiene? Tiene Son 230 calorías Sodio 15 miligramos Fibra 6 gramos Azúcar 23 gramos De azúcar Contiene soya Y almonds Ok Aquí ya Y soya No debo comer soya Fíjense amigos Que yo soy una persona Muy casera Yo, yo prefiero estar en mi casa Antes que salir a cualquier lado Pero ahorita estoy sintiendo La verdad La mera verdad Estoy sintiendo ansiedad Uh-huh Pero yo creo que es el hecho De saber Que no voy a trabajar O sea Hasta quien sabe cuando amigos La verdad No se lo recomiendo La neta No es saludable Si les recomiendo Que coman Que coman El ¿Cómo se dice? Az-a-i 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 Miren Así se dice Ay no se Az-a-i Si se lo recomiendo Pero se los recomiendo Que lo compren Ya sea en polvo Que no tiene azúcar Que solamente la blueberry Esa Pulverizada O se los recomiendo Que la compren Ya La venden congelada Ya después de esto Me voy a poner a hacer algo Aquí en mi casa Porque la primera verdad De limpieza No he hecho Absolutamente Nada 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 Pero Ya lo voy a hacer Le voy a hablar A la Rafaela Porque quedé de ir A su casa A las cinco y media Pero que creen amigos Me quedé sin carro Lo que pasa es que Chris fue para su camioneta Y no le No le abrían las puertas De adentro Ahora o no Que pasa Pero no abre O sea no abre por fuera Y no la pudo abrir amigos Y como ya se tenía Que ir a trabajar Ya le dije Ya no No te preocupes No te hago visa Ahí tenemos el carro Y ya se fue Se fue en el carro Hoy cierra Y mañana Le toca entrar temprano Así que también Me voy a quedar sin carro Mañana hasta la tarde Que llegue Pues ya vemos Como arreglamos Eso no hay problema Eso no hay problema Al fin No iba a ir a ninguna parte Oh si va a ir con la Rafaela Te digo que voy mañana Antes de que se vaya mi hijo Al trabajo Me voy a levantar temprano Para ir Me voy a entrar Nada más con mis cejas Es que me siento más rara Sin cejas Una vez que iba a salir Así nada más Me puse un poco de Gel así en las cejas Y el Luis Donde están tus cejas Amigos mamá Amigos miren Aquí tengo cocinando Pollo Voy a hacer una sopita De pollo Aquí tengo pollo Tengo elote Me gusta que se cosa Bien bien El elote Por eso lo pongo así Cuando el pollo Está medio Coser Y pues voy a tapar Estancita A medio tapar Ahorita voy a picar Estas calabacitas Para ponérselas A A mi caldo Amigos Esto es todo Lo que le voy a poner A mi caldo Le voy a poner Calabaza Le voy a poner Garbanzos Y le voy a poner Chiles Chipotle Y Tengo arrocito Ya cocinado Ahí está El arrocito Que tengo ya Ahí Y pues así Vamos a comer Miren Ya quedó Mi caldito De pollo Yo estoy tratando De deshacer El 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 pollo Miren Lo que voy a hacer Es voy a deshacer Todo Todo el pollo Porque así Voy a engañar A mis hijos Porque no les gustan Las piernas De pollo No les gustan A ellos Nada más Les gusta La pechuga Pero no encontré Pechuga Solamente había Este pollo Y pues Así Ya me dio Hambre Ya me dio Se ve bueno Miren nada más Se ve rico La mera verdad Está rico ¿Por qué? Porque lo cocine Yo Vamos a cenar Yo voy a comerme Caldito de pollo Con el rotito Ahorita se los enseño Quedo bien bueno La mera verdad Quedo riquísimo Porque lo cocine Yo No sé qué dijo No sé qué dijo Luego ni le entiendo Lo que me dice Más o menos ¿Qué estás comiendo? Oh Ice cream Este No No Es que luego No entiendo Habla muy raro No es porque Habla en inglés Porque soy bilingüe Ay sí No Es que luego Habla muy raro El güero I have brought in my vocabulary Who I have brought in my vocabulary How many proportions Está caliente Tiene garbancito y arrocito Y elotito Y está muy sabroso No, I've been strucken By a demonic bug Ate me Ate in the brother It itchies I scratched it It has not stopped You said you were Going to get up Ate me Ate 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 Ate